Para el siguiente ejercicio, ustedes tienen que copiar todo el texto que les sale en su libro, en su manual, sobre la práctica 2, que son las palabras sinónimas, cuantas. Cuando varias palabras que se escriben distintas en realidad significan lo mismo, entonces son palabras sinónimas. Por ejemplo, la palabra balón y la palabra pelota se escriben distintas, pero significan la misma cosa. Para este ejercicio vamos a utilizar la herramienta buscar y reemplazar, que se realiza con la combinación de teclas control L. Entonces presionamos al mismo tiempo, mantenemos presionado control y después la tecla L y nos sale el mensaje de reemplazar. La opción buscar se hace de la siguiente forma. Escribimos, por ejemplo, sinónimas, apretamos buscar siguiente y nos marca la palabra sinónima. Si le damos otra vez sinónimas, nos sale la otra vez que está escrita la palabra sinónima. Al finalizar le damos siguiente y salía el siguiente mensaje. Si nosotros presionamos ahora control L nuevamente, nos sale la opción de reemplazar y acá vamos a poner distintas y reemplazamos con diferente. Damos buscar siguiente y nos marca por primera vez y le damos reemplazar. Una vez que apretamos eso, nos marca la siguiente palabra y damos nuevamente reemplazar. Este es el mensaje que sale cuando se termina la búsqueda. Una vez que terminaron el ejercicio, vienen acá arriba, guardar y dicen o direccionan ustedes el lugar donde van a guardar, pero tienen que poner práctica dos. Una vez que guardaron, envían el trabajo dentro de la plataforma.